Bueno, ayer habíamos hablado un poco de los jugos desintoxicantes, ¿sí? Para empezar a limpiar un poco el organismo, ¿sí? Y hoy vamos a hacer una receta muy fácil que cuenta con una sopa minestrón, ¿sí? Pero a la idea misionera, ¿sí? Es un poco lo que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? En el supermercado, en la verdulería. Hoy está la selga, ¿sí? La selga, que es una hoja verde que la podemos utilizar de diferentes formas, como relleno, en sopas. Tenemos también en estación el choclo o maíz. Tenemos también rabanitos. Tenemos frutos, tenemos quinoto. Entonces tenemos que aprovechar muchas cosas que tenemos en nuestro entorno y hacer algo para poder limpiar el estómago, depurar un poco la sangre, ¿sí? La piel. Y bueno, vamos a hacer una sopa minestrón que nos va a servir mucho también para liberar y desintoxicar también nuestro organismo, que estos días, la semana pasada tuvimos un fin de semana largo, este fin de semana previa al Día del Amigo, y el lunes tuvimos el Día del Amigo, entonces estuvimos un poco excedidos en las comidas. Sopa minestrón, muy fácil, ¿sí? Tenemos cebolla, ajo, cebolla una unidad, ajo, dos dientes de ajo, apio. El apio es muy bueno para el organismo porque es laxante, ¿sí? Lo utilizamos como un laxante. Va a hacer que uno pueda tomar un tereré de hoja de apio y va a empezar a orinar mucho más rápido, ¿sí? Es interesante. Es diurético, entonces. Laxante y diurético, ¿no? Perdón, diurético es. Ah, no, laxante. Laxante es otra cosa, te va a seguir de cuerpo. Perdón, diurético. Chauchas, que tenemos en estación también, podemos ponerla. Mandioca, que vamos a reemplazar la papa. Vamos a ponerle un poco de acelga. Primero vamos a poner el tallo y, por último, cuando estamos por sacar cinco minutitos antes, vamos a poner la hoja. ¿Por qué? Porque si no, la hoja va a perder toda su clorofila, sus vitaminas y sus proteínas que tiene y no vamos a poder obtener nada. Y también el color de la hoja, que es la clorofila que contiene, ¿sí? Va a perderla y va a quedar más amarronada. Entonces vamos a ponerlo por último. Vamos a poner un poco de choclo, ¿sí? Tomate, zapallo. Podemos ponerle zapallo cautia o si tenemos calabaza andai, le podemos poner también. Y todo esto en cubitos, ¿sí? Vamos a empezar con un poquito de aceite de oliva. Vamos a sofreír la cebolla con el ajo. Vamos a agregar la mandioca, zanahoria en cubos, ¿sí? Los tallos de la celda. Esto se va a ir cocinando. Le podemos agregar alguna ramita de tomillo o si queremos algo más fuerte, podemos agregarle un poquito de romero, una ramita de romero fresco. Esto se va a ir soltando toda su esencia, sus sabores, y se van a ir mezclando. Una vez que tengamos todo ya incorporado ahí, menos la hoja de la celda, lo que vamos a hacer ahora es agregar agua caliente, ¿sí? Que teníamos previamente ya hervida. Vamos a colocar el agua hirviendo en esta mezcla y vamos a dejar que empiece a hervir solo, ¿sí? Con el fuego muy, muy bajo. ¿Para qué? Para que todos los ingredientes mantengan sus texturas y no se desarmen y no se quede como un puré, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo muy, muy bajo el fuego y cuando ya estamos, probamos la sal, probamos un poco de pimienta, si le gusta un poquito de power, le agregamos nuestras hojas verdes de acelga y ya tenemos una sopa minestrón, ¿sí? Vegetariana que podemos tomarla en el día o podemos guardarla para la noche y si queremos podemos congelar y porcionar. Y está, bueno, y es una sopa desintoxicante y más para mí que yo tomo sopa todos los días. Antes de comer me tomo un platito de sopa. De muchos dicen la sopa no aporta nada, pero yo creo que aporta fibras, da saciedad al estómago, entonces cuando uno empieza a comer ya no se devora la comida, ya tiene asentado el estómago como para arrancar con otro segundo plato. Y me acuerdo que muchos dirán que no tiene vitamina, proteína y todo ese tipo de cosas, pero cuando yo era chico mi abuela hacía Borge todos los días y nos daba esa sopa de remolacha con crema de leche antes, después de darnos el plato principal que era otro tipo de comida. Pero estábamos obligados todos los días a comer Borge, esta sopa ucraniana de remolacha. ¿Qué ibas a decir? Bueno, la cultura gastronómica argentina no contempla eso, pero en el viaje que hice por Sudamérica, tanto en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Brasil y en Paraguay, siempre se suele tomar un caldo o una sopa. En Perú la sopa de la famosa quinoa que aporta mucha vitamina y mucha proteína. En Bolivia se toma sopa de hojas verdes, ¿sí? De una mezcla de hojas con algunas esencias. En Colombia también. Siempre, siempre, antes de un plato principal se toma un caldo o una sopa. el caldo sería más licuado, ¿sí? Una sopa licuada y la sopa que conocemos nosotros es la sopa que contiene, como le digo, una minestrón que contiene pedacitos de todos los vegetales. Muy bien, gracias Alejandro por la receta de hoy y nos hablamos mañana, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta mañana será. Hasta mañana, ahí la receta del chef Alejandro Antonovich, sopa de minestrón para hoy desintoxicarse de todo lo que fue la semana del amigo, ¿eh? de minestrón de minestrón y